Dos contra uno. Muy bien. Sabemos que Devora está aquí. ¿Dónde está el amuleto? Kotal Kahn, la situación ha cambiado. No intentes enredarme. ¿Se lo dices? ¿A uno? Tiene que saber... ¡Luego! Los mataré a los dos. Shinnok está libre. Está en el Templo del Cielo. Ya ha infectado la fuerza vital de la Tierra. Los cielos ciernen. La Tierra está perdida. No si actuamos unidos. Aplacaré a Shinnok con sus cabezas. Ganaré tiempo para las defensas del mundo exterior. Tienes que ayudarnos, Kotal Kahn. Es tarde para la Tierra. Él es ahora su señor. ¡Tienes que ayudarnos! ¡Sol! 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 ¡Sol!